Hola bienvenidos a mi canal mi sabor en tu cocina, el día de hoy les traigo un rico y delicioso atolí, para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes, se los voy dictando, muy bien aquí tengo un pedazo de canela entera, tengo tres clavos, tengo media tazita de azúcar, media de avena, una taza de leche de vaca, tengo un sobrecito de maicena con sabor a chocolate, vainilla y leche evaporada, aquí ya tengo un litro de agua, muy bien como primer paso aquí tengo el agua, ya prendí a la estufa, es un litro de agua, le vamos a poner la canela entera y los clavitos, vamos a esperar a que hierva para seguir con lo demás, muy bien mire vamos a seguir, ya está hirviendo el agua con la canela y el clavo, ahora lo que vamos a hacer, vamos a licuar la avena, la media taza de avena, la maicena, todo el sobrecito de maicena, ustedes pueden poner el sabor que ustedes deseen, yo tengo de chocolate, son 45 gramos de maicena de chocolate, vamos a poner una cucharadita de vainilla, una, dos, le vamos a poner la taza de leche de vaca, vamos a tapar y vamos a licuar muy bien, que nos quede bien licuada esta, para poder hacer el atole, muy bien miren, ya está hirviendo aquí el agua, lo que vamos a ponerle, lo que sigue es ponerle lo que acabamos de licuar la avena con la maicena, vamos a licuarla, digo a ponerla, perdón y vamos a limpiar la licuadora con un poco más de leche de vaca, para que nos quede bien y que salga todo lo que nos quedó de la avena, vamos a seguirle así, vamos a poner la leche evaporada, vamos a revolver, mira que rico sabor se está viendo, hay que revolver bien, 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 para que no se nos quede, no se nos vaya a pegar aquí en la olla, está revolviendo constantemente, te invito a que te suscribas al canal, si no lo estás, a que actives la campanita, que le des like a los vídeos y que compartas, para que youtube te notifique de que subimos recetas, muy bien, ahora vamos a ir poniendo la azúcar, la azúcar es al gusto de uno o le pueden poner leche evaporada, lo que ustedes deseen, yo voy a poner una poca y vamos a probarla, si necesita más pues le ponemos más, vamos a ponerle la leche evaporada, y vamos a seguir revolviendo, bien revuelto, para que no se nos vaya a pegar, y ahorita les digo, si necesitamos más azúcar, en la media tacita de azúcar, ahora, ahorita hice la mitad de media, huele tan rico, y ahora quiero la canela, la vamos a sacar, o si la quieren dejar, pues ya es decisión de cada quien, ahorita lo vamos a sacar, que hierva más, no se les olvide, que tienen que estar revolviendo, vean que rico se está viendo, y si necesitamos la media taza de azúcar, con esa media taza de azúcar, y todos los ingredientes, que le dije, sale bien rico, tiene un, agarro un buen sabor, ya le quité la canela, y los clavos, ya no más para que hierva, lo apagamos y servimos, vean que rico, riquísimo para estos fritos, que ya se están dejando venir, o simplemente para un antojo, que rico, si huele tan rico, así, hasta que lo probemos, pues ya les digo, como nos salió, seguimos revolviendo, hasta que hierva, miren que delicia, ya estuvo, ya lo estuvo, ya lo apagué, miren, que rico se ve, bueno, vamos a servir, muy bien, miren, así me quedó el atolito de avena, con maicena de chocolate, vean que delicia, aquí lo estoy acompañando con un panecito, vean que rico, y aquí está nuestro atolito, delicioso, los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, compartan y activen la campanita, nos vemos en el siguiente, hasta pronto, y muchísimas gracias.